Los pasos son lentos y no puedo volver. La noche oculta mi pesar y en mi lugar. No puedo sostenerme más sin ti. Solo puedo soportar mi silencio. Entre mí me va el dolor. Debo pasarme sin dolor. En tus brazos no lo quiero vivir. Y sentir. Punto tu estar. Punto tu estar. Punto tu estar. Punto tu estar. Mi espieros, mi espieros, no sé. Donde pueda refugiar mis anhelos. Solo un día en el sol mar. Me refiero. Y sentir. Donde estar. Y sentir. Y sentir. Y sentir. Y sentir. En tus brazos no lo quiero vivir. Y sentir. Frohego mi si. Y sentir. Y sentir. Cruz color опредeda miiento. Donde estar. Donde estar. Fút nuestras gotas piece. Lágargar keeper. Lágargar fuss en un balón. Dónde están aquí. Entre mis lágrimas veo el dolor De un pasado oscilitón Entre tus brazos todo quiero vivir Y sentir Por tu mundo distanar Entre mis lágrimas veo el dolor De un pasado oscilito amor Entre tus brazos todo quiero vivir Y sentir Por tu mundo distanar ¡Muchas gracias! Muchas gracias y saludos a Daniel A ver el gran maestro El mejor compositor de Pichi que diría yo De la última isla Así que un aplauso a él también Muchas gracias Gracias a él Gracias a todos ¡Gracias!